Este video está patrocinado por ITO Private Browser, un navegador como los que normalmente usas para visitar tus sitios web preferidos pero con muchas mejoras de privacidad que ningún otro navegador te puede ofrecer e incluso VPN integrado. Cuando estás por internet hay cientos de amenazas y atacantes por toda la red con los que prefieres no toparte pero muchas veces es imposible tan siquiera detectarlos, no te das ni cuenta y ya te están robando tus datos, información personal, dirección IP y mucho más. Así como cuando dices que quieres unos calzones de Batman y a los 5 segundos ya hay publicidad de calzones de Batman en tu celular. ¿Te ha pasado? Pues precisamente ese tipo de situaciones y muchas más peligrosas son las que ITO Private Browser te va a evitar. Con él puedes evitar el seguimiento que hace en algunos sitios, evitar el pitching, evitar los anuncios con su poderoso adblock, destruir o cancelar los datos de seguimiento, proteger tu huella digital o tu identidad, una navegación más rápida por supuesto y un VPN incorporado con el que podrás desbloquear sitios web y ocultar tu dirección IP. Solo tienes que descargarlo totalmente gratis con el link que te voy a dejar en la descripción. Una vez instalado parece un navegador normal pero si te fijas tienes una barra de herramientas en la parte superior que te indica las herramientas que tienes disponibles por si quieres desactivar alguna por momento. También tienes tu VPN con el cual puedes conectar a cientos de servidores, hay algunos que son gratis, otros muchos que son premium. Si te fijas aquí está mi IP con ubicación actual pero con un simple clic ¡pum! ya estoy en otra parte del mundo y nadie más podrá saber mi IP ni mi ubicación. Por acá puedes ver una tabla comparativa para que veas todas las ventajas de seguridad que te ofrece con respecto a los otros navegadores. Ya si con eso no te convences déjame decirte que tengo dos cuentas premium de regalo y una puede ser totalmente tuya. Solo deja un comentario en este video explicando por qué quieres la cuenta premium, los dos que tengan más likes se quedan con una cuenta cada uno. Muchas gracias a Ito Private Browser por patrocinar este video, ahora si continuemos. ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android que no requieren conexión a internet. Perfecto para cuando sales de viaje, estás de vacaciones, estás en la escuela y no traes internet o cualquier situación similar, con estos videojuegos la vas a poder pasar joya e incluso en uno puedes jugar multijugador en un solo dispositivo. Aprovecho un pequeño espacio para enviarle un saludo a mi jefita y desearle un feliz cumpleaños que hoy el día que se sube este video es su cumpleaños. Y mi jefita nunca se pierde los videos del tío Mediafire, así que un saludo jefita y feliz cumpleaños. Ahora sí amigos, como siempre todos estos juegos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Así que bueno amigos, ayúdenme dejando un poderoso like, suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido, subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último no olviden dejar un comentario, recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón, así que si quieres un corazón pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más amigos, comencemos con el video. En el número 8 tenemos Planets Rush Road Trip, un videojuego de tan solo 23 megabytes, el cual es un videojuego donde tenemos que conducir un vehículo por diferentes planetas. Los planetas son de un tamaño bastante pequeño, así que les puedes dar la vuelta completa rápidamente, pero en estos planetitas vas a encontrar varias cosas. Lo número 1, banderitas que son como checkpoints, en cada nivel tienes que pasar 3 checkpoints o 3 banderitas y así es como pasas el nivel. Lo segundo que encuentras son monedas, las cuales te servirán para ir marcando un récord. Combustible, ya que parte del desafío en este videojuego es que el combustible se te va terminando bastante rápido, así que tendrás que recoger las garrafas de combustible y de esta manera refilar. Y por último, algunos potenciadores, como por ejemplo unos imanes para recoger más fácilmente las monedas o también unas monedas grandes que hacen que se te multiplique el dinero. Así que entras al nivel y comienzas a recolectar monedas y buscar los checkpoints. Una vez que consigas los checkpoints te pasas el nivel, pero por ejemplo, si quieres pasarlo al 100 tienes que recoger 100 monedas en cada nivel. Puedes aguantar todo lo que quieras jugando siempre y cuando no se te termine el combustible y por supuesto que no es nada fácil. Mientras más vas avanzando de nivel, más rápido se va terminando el combustible. Y eso es todo, tenemos 9 niveles en cada mundo y tenemos 3 mundos distintos. En cuanto a la calidad gráfica, gráficos 3D con estilo low poly bastante regulares. Y en cuanto a la jugabilidad, solamente tocas lado izquierdo o lado derecho según hacia donde quieras girar y eso es todo. Recomendado si quieres un videojuego ligerito y además un tanto casual, este es el número 8. En el número 7 tenemos Aero Smash, un videojuego de 49 MB en el cual vamos a controlar un avioncito de combate y disponemos de 3 modalidades de juego. Algo así como un modo infinito, un modo supervivencia por tiempo y también un modo jefes que en el modo jefes pues únicamente te enfrentas a aviones muy poderosos y está bien difícil. En el modo infinito, pues solamente tienes que aguantar lo más que puedas y marcar un super record. Y en el modo supervivencia normal, te enfrentas a unos cuantos enemigos, vas llenando una barrita y cada que se llena la barrita te sale un jefe final. Aunque de final no tiene nada porque si lo derrotas, otra vez se comienza a llenar la barrita y cuando la llenas pues te sale otro jefe. Solamente vas a controlar a tu avioncito, pero adicional a tu avión, tienes un ayudante que siempre va a estar contigo y con todo el dinero que ganes en las partidas vas a poder desbloquear nuevos aviones y también nuevos acompañantes, además los aviones que tienes los puedes mejorar. Pero la verdad es que mejorar los aviones no vale tanto la pena, está más divertido desbloquear otros aviones que hay diseños bastante graciosos como por ejemplo un avión que en lugar de ser un avión es como un celular y con este es con el que juegas las partidas. Hay un avión que parece un pingüino, otro que parece un colibrí, aviones con forma de frutas y verduras y muchísimos aviones bastante extraños, incluso algunos robots gigantes. Para desbloquearlos tiras en una máquina de la suerte y te van a estar saliendo aviones aleatorios, pero es muy fácil desbloquear rápidamente algunos de ellos, aunque otros pues si son de pago por dinero real y no se pueden desbloquear. En cuanto a la calidad gráfica de este videojuego, son gráficos 2.5D ya que el escenario está como en 3D pero el movimiento solo será en dos direcciones, además tienen un estilo pixel cubo pero en general gráficos medios. En cuanto a la jugabilidad, solo tocas de cada lado de la pantalla para ir hacia dicho lado y tienes un par de botones extra, uno para la bomba y uno para un turbo y eso es todo. Recomendado si te gustan los videojuegos de avioncitos de combate, este es el número 7. En el número 6 tenemos Slime Labs 2, un videojuego de 16 MB el cual cuenta con soporte nativo para Justin y en este caso un videojuego tipo plataformero en el cual como el título lo dice interpretaremos a un slime. Al principio te sale una pequeña cinemática donde este slime se encontraba tranquilito hasta que le cae una especie de desecho tóxico en la chompa, después de esto el slime como que se aliviana e intenta escapar del laboratorio en el que lo tienen y ahora estos escenarios son como parte del laboratorio en el que estamos atrapados y lo tenemos que completar. Para ello únicamente nos desplazamos hacia los lados, podemos saltar y agacharnos un poco. De vez en cuando si encontramos de este material que se fabrica en la empresa lo podemos consumir y podemos tener algún potenciador extra como por ejemplo un lenguetazo, quizá encontrar un poco más de slime y ser más grande o incluso dar una especie de doble salto, pero la mayor parte del tiempo todo se resume a saltar y agacharnos. Lo único que nos ayudará un poco es que nuestro slime es un poco pegajoso y se puede pegar más o menos en las superficies pero tampoco no creas que es super pegajoso. Esto es importante mencionarlo ya que las mecánicas de juego y las físicas combinado con esto pues hacen un juego bastante difícil pero al mismo tiempo muy divertido y desafiante. Los primeros niveles pues la verdad es que están pan comido regalados pero apenas llegas como al nivel 4 o 5 y créeme que ya va a estar bien difícil podértelo pasar y en general eso es todo lo que tienes que hacer, pasar niveles plataformeros con el slime y ya está. En cuanto a la calidad gráfica, gráficos 2D de calidad media y en cuanto a la jugabilidad tienes flechitas de dirección y dos flechitas hacia arriba y hacia abajo. Cuando agarras algún potenciador te aparece un tercer botón y si juegas con Justin puedes controlar el movimiento del personaje pero ya los potenciadores no los puedes controlar. Aún así no te impedirá disfrutar el videojuego con Justin ya que los potenciadores pues la verdad salen muy poco. Y bueno eso es todo, recomendado si quieres un videojuego plataformero y además de solo 16 megas este es el número 6. En el número 5 tenemos Zombie World Rules of Survival, un videojuego de 87 megabytes el cual como el título lo dice pues es un videojuego de zombies. Aquí solo tenemos una modalidad de juego y es algo así como una campaña por niveles en la cual no vamos a tener absolutamente ningún contexto de por qué estamos pasando eso, no hay nada de historia y prácticamente casi ni siquiera hay menú. El único menú que ves es donde seleccionas el nivel al que quieres entrar y donde seleccionas las armas. Hay más o menos como unas 15 armas diferentes y cada una de estas tiene distintas mejoras. Así que seleccionas tu arma, entras a la partida y vas a tener que eliminar a todos los zombies que te salgan. Obviamente en los primeros niveles son poquita cantidad de zombies pero mientras más vas avanzando más zombies te van saliendo, más por montón y además te salen algunos otros más rápidos o con algunas cosas extra. Tú simplemente te tienes que encargar de eliminarlos a todos, además en tu base tienes como una coronita. Si los zombies se acercan mucho hacia ti comenzarán a agitar el cerco y al agitar el cerco se cae esta coronita. Además pues que te empiezan a bajar la vida y si te hacen todo el daño pues perdiste. Y si te preguntas para qué sirve la coronita pues prácticamente sirve para completar el nivel al 100%, si la pierdes pues no tendrás la coronita en el nivel que pasaste, solamente lo pasaste y ya está. Si lo pasas y al mismo tiempo tienes la coronita pues significa que eres un crack, lo pasaste sin que te hicieran daño y además consigues recompensas extra. Estas recompensas básicamente son dinero y te sirve para comprar las nuevas armas o las mejoras. Y ya por último mencionar que cada cierta cantidad de niveles te enfrentas a jefes finales los cuales te van a dar una buena recompensa, prácticamente siempre te ayudan a conseguir la siguiente arma. Y es todo del videojuego en cuanto a su calidad gráfica, gráficos con estilo low poly pero de excelente calidad, yo diría gráficos altos y en cuanto a la jugabilidad simplemente mueves la cámara con el arrastre del dedo en pantalla, tienes un botoncito para disparar y uno para recargar el arma y eso es todo lo que tienes, está bastante sencillo pero funciona de maravilla. Así que recomendado si te gustan los juegos de zombies, este es el número 5. En el número 4 tenemos Airborne Motocross, un videojuego de 67 megabytes el cual cuenta con soporte nativo para Justin y en este caso es un videojuego de conducción de motocicletas de carreras uno contra uno, solo tenemos una modalidad de juego y es una campaña por niveles, cada nivel es una carrera uno contra uno contra un bot y lo único que va a cambiar es la dificultad según el nivel en el que vayamos y el escenario por supuesto. A simple vista parece un videojuego de estos que abundan en Android en los que tienes que controlar la inclinación de la motocicleta para caer bien y todo eso y que si caes al revés pierdes. Y si, las mecánicas base de este juego así son, pero tiene algunas otras que le han añadido que lo hacen muchísimo más divertido y también más difícil. Para empezar en este videojuego no solamente te desplazarás de izquierda a derecha sino que hay partes del escenario en las que tienes que ir de derecha a izquierda, así que los recorridos son bastante complicados e incluso en el camino pues te vas a encontrar con muchas rampas, loops y algunos lugares donde literalmente tienes que volar y para poder volar tienes que utilizar tu ala delta. Pero no solo es utilizarla lo menso sino que la tienes que utilizar de buena manera, aprovechar las corrientes de viento que encuentres, la inclinación ajustarla bien y esto te ayudará a llegar más lejos, lo puedes utilizar mucho a tu favor y ganar las carreras rápidamente, pero si lo haces mal lo único que conseguirás es frenar tu velocidad y perder la carrera. Conforme vayas avanzando irás desbloqueando nuevas piezas para tu motocicleta y una de ellas es un turbopropulsor que en combinación con el ala delta prácticamente te permitirá volar, pero lo difícil de este turbopropulsor es que no dura para siempre, para que lo puedas recargar tienes que realizar backflips y hacer backflips en este videojuego está muy difícil, y bueno con todo el dinero que ganes en las carreras vas a poder estar comprando mejoras, nuevas piezas e incluso nuevos turbopropulsores y algún que otro potenciador o alas delta. Y eso es todo en cuanto a su calidad gráfica, gráfico 2D de excelente calidad la verdad se ve muy bonito. Y en cuanto a la jugabilidad, tienes un acelerador para la derecha y un acelerador para la izquierda, dos flechitas para inclinar la motocicleta y los botones del turbopropulsor, el ala delta y los demás cosas que vayas desbloqueando, responden de maravilla y si lo juegas con mando puedes controlar literalmente todo, incluso los menús y por supuesto que se juega mucho mejor e incluso desaparecen los botones virtuales de pantalla y pues esto te da más campo de visión y la verdad es que se disfruta un montón. Sin lugar a dudas un videojuego de muy buena calidad, una buena joyita, de solo 67 megas y además con soporte para Justin, un juego que recomiendo que tengas en tu celular, este es el número 4. En el número 3 tenemos Behind the Frame, un videojuego de 468 megabytes, el cual es un videojuego en el que interpretaremos a una chica que es pintora y al parecer se está postulando para pertenecer a un club de artistas bastante privilegiados. Lo interesante de este videojuego es que literalmente estamos viviendo la vida de la chica, no solamente nos tendremos que enfocar en pintar sino que también tenemos que hacer acciones bastante básicas como por ejemplo tomar el desayuno, prepararnos un cafecito, saludar al viejo vecino que también es un pintor, encontrar nuestras pinturas por la casa, poner música en la grabadora, enviar nuestro currículum e incluso hasta enviar mensajes en la computadora y alguna que otra cosa que se puede hacer por el hogar. A medida que vas avanzando en el juego vas teniendo una lista de tareas distinta y las tienes que ir cumpliendo poco a poco y por supuesto que también vas a tener que pintar. Probablemente a este punto del video estés pensando que es un videojuego de pintar pero como te digo es más enfocado a la vida de la chica no tanto a pintar ya que las mecánicas de juego cuando estamos pintando son bastante sencillas y muy tontas la verdad y bueno en nuestro camino tendremos que enviar algunas pinturas para poder calificar y que nos acepten en este club importante de artistas, además pues nos tendremos que relacionar con otras personas, de repente incluso resolver algunos acertijos y cosillas así bastante sencillas pero lo que me gusta mucho es que está complementado con una historia que se encuentra en español y además entre algunas escenas vemos escenas de anime, con esto quiero llegar a la calidad gráfica que por supuesto son gráficos altos pero con una ambientación bastante bonita y una combinación entre distintos estilos visuales, por ejemplo cuando estamos viendo parte de la historia se ve como un anime literalmente, cuando estamos pintando pareciera ser un videojuego 2D y cuando estamos en los escenarios literalmente son entornos 3D completitos que tienen un estilo como de anime pero al mismo tiempo realista, la verdad es que es un juego de paisajes y colores bastante bonito, gráficamente hablando es una joyita, en la historia pues también está perrón porque es una historia medio interesante, eso si no tiene acción pero pues te mantendrá con la intriga y a la búsqueda de hacer las demás tareas y en cuanto a su jugabilidad es algo así como un point and click, solo tocas las cosas con las cuales quieres interactuar, arrastras unas cosas a otras y cuando estás pintando pues literalmente mueves el dedo por pantalla y ya está, son mecánicas bastante sencillas, sin lugar a dudas es una joyita pero no para todos los gustos, ya que es un videojuego en general tranquilo, relajado y más que nada disfrutar la historia, así que bueno este es el número 3. En el número 2 tenemos Tohwaga Among Shadows, un videojuego de 526MB el cual cuenta con soporte nativo para mando y de hecho este es el videojuego que les decía que se puede jugar multijugador en un solo dispositivo pero ahorita vamos a eso, comenzamos el juego con una historia que no tiene mucho sentido porque no te dan mucho contexto de las cosas pero al final es una historia medio trillada, un mundo que se encontraba en armonía, de repente llegan unos chamucos y la empiezan a empalmar y ahora tú tienes que rescatar a este mundo, pero curiosamente no eres un superhéroe sino que también eres algo así medio demoníaco. Y bueno en cuanto a modalidades de juego tenemos una campaña con diferentes capítulos y en cada capítulo tenemos diferentes misiones, mientras vamos avanzando en estas misiones también vamos avanzando en la historia que por cierto la historia se encuentra en español, además de esta modalidad también tenemos una especie de modo infinito o supervivencia en el cual pues simplemente tienes que aguantar la mayor cantidad de hordas y en cualquiera de las dos modalidades de juego la jugabilidad es exactamente la misma, tu personaje estará en el centro del mapa y desde aquí ataca a los enemigos, tiene algo así como un rayo láser o un kamehameha el cual estará disparando constantemente, los enemigos empezarán a salir de todas partes y tú los tienes que eliminar, hay algunos que son voladores, otros que van por tierra, unos que son muy rápidos, algunos que incluso te van a arrojar cosas y pues tú los tienes que estar atacando rápidamente a todos ellos, cuando te acabes la horda de dicho nivel pues terminas ese nivel y pasas al siguiente y así es como vas a estar desbloqueando los capítulos, en el modo infinito pues obviamente no hay niveles, simplemente hordas y hordas y hasta donde puedas llegar aquí vas a conseguir buenas recompensas, con el dinero que ganes vas a poder desbloquear nuevas técnicas para tu personaje y mejorarlo también, y en cuanto a la campaña y el modo supervivencia eso es todo con respecto al modo multijugador, son enfrentamientos pvp desde 2 y hasta 4 jugadores, lo único malo es que para jugar multijugador requieres de justins, por ejemplo si quieres jugar de dos players pues por lo menos debes de tener dos mandos, obviamente si quieres jugar de más jugadores pues deberás tener más mandos claro, y en cuanto a los enfrentamientos, literalmente son enfrentamientos pvp, el que los elimine a todos es el que gana y el modo de ataque es el mismo, tu personaje ataca hacia todas partes pero en este caso te puedes mover y también tienes una especie de dash con el que también puedes hacer daño, y eso es todo en cuanto a su calidad gráfica, gráficos altos pero en 2d, eso sí con muy buenos efectos especiales y rayos láser, y en cuanto a la jugabilidad, cuando estás en el modo campaña tienes un joystick para apuntar hacia todos lados que al mismo tiempo dispara, un botón para tu técnica especial y es todo, cuando estás en el modo multijugador pues solamente se puede jugar con mando y pues con cada joystick del mando controlas una cosa, y por cierto si juegas con mando lo puedes controlar todo, incluso los menús, o sea se siente como un juego de consola, sin lugar a dudas un muy buen videojuego que recomiendo al 100%, este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 8 tenemos Smoothness Off-Road Car Simulator, un videojuego de 878 MB, el cual cuenta con soporte nativo para mando, y como ya lo escuchaste en el título pues es un videojuego tipo Off-Road de estos en los que vamos a tener vehículos todoterreno y literalmente tenemos que hacer circuitos bastante turbulentos, el videojuego normalmente es de mundo abierto y no tienes absolutamente ningún objetivo, tú puedes recorrer todo el mundo tranquilamente, ir a donde tú quieras, andar probando tus vehículos y en el camino incluso te encuentras a otros jugadores que en realidad son bots pero también ahí andan dando la vuelta, pero justo donde se spawnea tu vehículo cuando recién entras al mundo hay una especie de lugar donde encuentras eventos y aquí es donde vas a encontrar los diferentes carreras, cada carrera es un circuito de un punto A a un punto B obviamente por caminos bastante turbulentos e incluso en algunos tienes que llevar cargas, cuando los completes ganarás dinero y con este dinero es con el que puedes desbloquear nuevos vehículos, hay fácil como unos 30 diferentes y además se pueden modificar y en cuanto a las modificaciones hay algunas bastante buenas, le puedes cambiar los frenos, las pinzas de freno, la suspensión y que de hecho esto no solamente es visual sino que también afecta al rendimiento del vehículo, lo puedes pintar de otro color, puedes cambiar la carrocería, le puedes cambiar la defensa, la parte de atrás, los faldones, le puedes poner un nuevo mofle, cambiar los rines y por supuesto el performance también le vas a poder subir de nivel, la verdad es que el tuning está bastante completito y puedes hacer creaciones bien chidas y otra cosa que también puedes reemplazar es el winch o el gancho que utilizas para salir de los atascos y eso es todo en este videojuego, no hay más modalidades de juego, ya te menciono. En cuanto a su calidad gráfica, gráficos ultra perrones, la verdad es que se ven bien chidos, aquí si le ponemos un 10, los escenarios están bien llenos de vegetación, el agua se ve súper bonita, incluso tiene un efecto bastante transparente que hasta te permite ver el fondo del río, los modelos 3D de los vehículos están joya, los arbolitos se ven bonitos e incluso cuando entras al nivel está bien limpiecito tu coche y de repente ya está todo puercaso y lleno de lodo, que de hecho una de las cosas que te venden en la tienda es una lavada de auto para que otra vez vuelva a estar limpiecito y en general el videojuego pues se ve bastante perrón. En cuanto a la jugabilidad, tienes tus flechas de dirección, acelerador, freno, puedes bloquear el diferencial, tienes tus botones para cambiar la transmisión y si tocas encima de algo puedes activar el gancho winch para poderte arrastrar y si lo juegas con Justin puedes controlar prácticamente todo, lo único que no se puede es el gancho winch ya que este literalmente tienes que tocar en el punto del que te quieres enganchar. Y eso es todo de este videojuego, me gustó mucho porque se ve bonito y se juega perrón además con soporte para mando, lo único malo pues es que no tiene ningún modo de juego multijugador, pero fuera de ello y teniendo en cuenta que este es un top de juegos offline, la verdad es que sienta perfecto. Y por cierto me olvidaba mencionar, si pones los gráficos ultra, espero que tengas un buen dispositivo que pueda con los gráficos ultra, porque con Snapdragon 865 se tironeaba un poco y además el dispositivo se calentó un montón, así que bueno, si quieres un juego offline para sacarle provecho a tu gama alta, sin duda alguna este es el perfecto, este es el número uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por favor?